Bueno, para nosotros son todos los rivales complicados, nos cuesta muchísimo cada partido, hoy creo que el equipo intentó, obviamente no era el resultado que queríamos, no esperábamos esta derrota, pero bueno, tenemos revancha muy pronto, así que trabajar en lo anímico, este equipo realmente, si bien es un equipo joven, pero hay muchos que con poca edad ya tienen un temperamento y realmente son hombres, así que nada, el equipo está bien, obviamente nos duele esta derrota porque no la esperábamos, pero tenemos que seguir trabajando, así que nada nos va a cambiar el pensamiento que tenemos sobre ello, trataremos de brindarle las mejores herramientas para el partido siguiente. ¡Suscríbete!